Los gatos, fábula de Mariano Melgar. Una gata parió varios gatitos, uno blanco, uno negro, otro manchado. Luego que ellos quedaron huerfanitos, los perseguía un perro endemoniado. Y para dar el golpe a su enemigo, no había más remedio que juntarse, y que la dulce unión fuese su abrigo. Van pues a reunirse, y al tratarse sobre quién de ellos deba ser cabeza, maullando el blanco dijo, a mí me toca por mi blancura, indicio de nobleza. El negro contestó, calla la boca, el más diestro y valiente mandar debe, malo. Dijo el manchado, si esto dura, temo que todo el diablo se lo lleve. Unión y manda el digno. Esto es locura, gritó el blanco. Y el negro le replica, se dividen por fin en dos partidos. La ira y la turbación se multiplican, se arañan, gritan, y a sus alaridos acude mi buen perro y los destroza. Si a los gatos al fin nos parecemos paisanos, esperamos otra cosa, tendremos libertad, ya lo veremos. Análisis literario de la fábula Los gatos de Mariano Melgar. Bueno, para empezar, recordar que las fábulas de Mariano Melgar fueron muy importunas para el momento histórico tan crucial que se vivía en esa etapa. Pues estas fábulas reafirmaban el compromiso con la causa de la independencia. Además, tienen la característica inusual de haber sido creadas para una coyuntura muy específica. Por ejemplo, la etapa de la emancipación, con sus conflictos sociales, anarquía política, enfrentamientos ideológicos y morales. A diferencia, obviamente, de las otras fábulas clásicas, ¿no? En donde se destaca más la atemporalidad. Ahora, enfocándonos, esto ya mencionado, en la fábula Los gatos de Mariano Melgar, ahí pues como hemos escuchado, nos cuenta la historia de una gata que ha parido tres gatos, tres gatitos, blanco, uno negro y otro manchado. Y cuando la madre muere, ¿no? Estos gatitos se quedan huérfanos y son perseguidos por un malvado animal que ahí lo pone como un perro, ¿no? Y obviamente, estos gatitos, para poder protegerse, tuvieron que juntarse, ¿no? Tuvieron que juntarse los tres para hacer frente por aquel animal. Pero, sin embargo, cuando no estaban en amenaza, o sea, no se podían poner de acuerdo de quién debían mandar. Y cada uno de ellos expuso sus razones, ¿no? Por ejemplo, en este caso, el blanco, ¿no? Quería poner su posición de mandar por el hecho de tener el color blanco, ¿no? Por el hecho de, por la blancura, según él, indicaba nobleza, ¿no? A lo que el negro, ¿no? Le contesta esta parte muy, muy llamativa de esta fábula, ¿no? Esta conversación, este diálogo que ocurre entre estos gatos, ¿no? El negro le contesta, calla la boca, el más valiente y diestro. Gracias. 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 Gracias.